Vamos a Morano en su primera intervención que la actuación de hoy de Santi Jiménez termina por darle la razón, por otorgarle la razón a Gerardo del Tata Martino de tener como el segundo delantero detrás de Raúl Jiménez a Rogelio Funes Mori y que tal vez el partido de hoy ha acercado un poco más a Funes Mori a ser ese segundo delantero para la Copa del Mundo. ¿Alguien de ustedes, Tony, Luis, piensa lo contrario? No, es que el tema del 9 es serio en México, en líneas generales, porque Raúl... Y del 2 y del 5. Sí, no, pero el 9. El 9 en particular, porque es una posición donde no hay hoy riqueza, no hay, no hay, me parece que no hay gran materia prima. Y hemos discutido este tema muchas veces, ¿no? De la poca presencia de delanteros, centro de delanteros mexicanos en la Liga MX, los que van y emigran son pocos, los que tienen éxito son pocos. Yo creo que Santi Jiménez, y hoy juega el partido completo, es un futbolista que hay que seguirlo trabajando, que hay que esperar que tenga más minutos en Cruz Azul, que no los está teniendo hoy, los que debería tener... De manera injusta. Se fue el cucuangulo, sí, yo creo, porque venía siendo el titular Morales, que tampoco ha probado gran cosa desde que llegó a Cruz Azul. Y hoy juega contabó de 9. Claro, y hoy juega contabó de 9, con una especie de falso 9. Pero sí, la esperanza es que Santi vea minutos con el pasar de los torneos y se vaya puliendo, porque creo que tiene las condiciones, pero hoy no está para quitarle el puesto a ninguno, ni a Raúl, ni a Funes Mori, ni tampoco a Henry Martín, si me apuras. Mira, yo estoy de acuerdo con Iván, pero también yo creo que tenemos que ponerle mucha atención cada vez que el Tata habla. Creo que ayer, el día de ayer, dijo, ¿cómo es posible que yo voy a convocar gente que todavía no está al nivel con los que he trabajado, y luego me van a criticar por esa razón de que traigo gente nueva cuando ya me la he jugado con otros? Y estos otros nos han llevado a cierto nivel y nos clasificaron a la Copa del Mundo. Y me parece que tiene mucha razón y con eso nos está diciendo a todos, muchachos, basta con la presión y empezar a empujar de que venga este, venga este otro. Ya tengo el equipo armado, ya tengo el plantel, posiblemente dos o tres jugadores nada más, es lo que va a llamar. Pero Luis, ¿no crees que la crítica se ha ido más dentro del grupo grande con el que ha contado Martino? Eso como que no ha variado mucho el once inicial. Yo siento que va más a eso. Pero se la ha jugado con ellos. Bueno, y las formas han venido a menos. Esa es la realidad, ¿no? El funcionamiento ha venido a menos de una manera catastrófica. Pero no hay más, José Luis. Tomando en cuenta el primer año y medio de la gestión del Tata o el primer año con lo que ha sido el último año y lo que va de este. Porque es cierto, se clasificó con buenos números, ¿no? Con buenos números, pero el funcionamiento ha sido poco. Sobre las dos competencias que se jugaron el año pasado, se perdieron. Y creo que el partido de hoy es reflejo de este nivel futbolístico que viene arrastrando la selección mexicana. Yo creo que lo que hoy vimos es muy parecido a lo que hemos visto en una eliminatoria en la que sí, se obtiene el boleto, pero tampoco tapemos el sol con un dedo. No, 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 seguro, pero no podemos, no podemos. Esta selección de hoy ante Guatemala, no podemos decir, es la selección mexicana. Esta es una selección BC, ¿no? Con tres o cuatro jugadores que sí han estado en convocatorias del Tata que ha jugado a Nation League, ¿no? Pero la selección mexicana realmente es otra selección mexicana. También ha mostrado el mismo nivel futbolístico que vimos hoy. Las mismas carencias, las mismas falencias que vimos hoy. La hemos visto con la selección A a lo largo de varios meses. Me atrevo a decir casi un año. Casi un año. O díganme el último partido brillante que jugó la selección mexicana. La A, la B, la C, la que quieras. Está bien, pero apuntamos de esa forma y si vemos... Mirá lo que te lo voy a decir. Yo por eso voy... Si vemos a Estados Unidos, a Canadá, a Costa Rica que va a jugar al repechaje, vimos en la parte de las eliminatorias o el último año de que todas fueron subidas y México vino para abajo. No, pero yo creo que... No, no, están iguales. Pero eso es un problema iguales. Eso es un problema de ellos. Pero es la competencia que hay en la confederación. O sea, cada vez le están jugando mejor a México. México no va a ser siempre el gran gigante que le va a pasar por encima a las demás.